Y dice En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negueros África no se encadena Besaban mi tierra Es la virtud perpetua Es la virtud perpetua Es la virtud perpetua Dice Un matrimonio africano Esclavo de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y pa' allí se me quedó el negro guapo Como me cansa por su amor Y aún se escucha en la verja No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Óyeme, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra No le pegue a la negra Porque el arma, que el arma, que el arma Se me revienta No le pegue a la negra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!